Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con el desarrollo del sistema punto de venta. En esta ocasión vamos a continuar con la opción de usuarios. Vamos a irnos a la pestaña de usuarios. Aquí ya traigo construido todos los controles que vamos a utilizar. Voy a comentar cada uno de ellos brevemente. Esta es una etiqueta o label. Aquí vamos a presentar el título de la opción. En este las propiedades que se modificaron es el color de la fuente, el tamaño de la fuente y la propiedad caption que representa el título de la opción. Aquí encontramos un marco donde vamos a agrupar todos los botones que vamos a utilizar, tales como registrar, modificar, eliminar. Este botón es un botón de comando. Lo utilizamos en el menú, en esta parte. Este le hemos agregado un icono en la propiedad Picture. Nos permite seleccionar el icono que queremos ocupar. Estos iconos los voy a compartir por si desean usarlos. Aquí también encontramos nuevamente una etiqueta que representa el nombre del botón. En esta sección de datos generales del usuario. Encontramos unas etiquetas donde representa el nombre de cada campo. Este control es un cuadro combinado o combo box donde vamos a presentar en una lista desplegable todos los usuarios que tengamos dados de alta, donde podamos seleccionar y hacer las modificaciones necesarias. Estos controles que encontramos aquí es un cuadro de texto o textbox. Estos podemos hacerle ciertas validaciones. En el caso de la contraseña tiene una propiedad que se llama password chart, donde al momento de escribir no se vea el contenido del texto por tratarse de una contraseña. Entonces lo que hacemos es en esa propiedad le ponemos un asterisco. Normalmente las contraseñas se presentan en un asterisco, pero podemos ocupar otro carácter. En el nombre de usuario aquí también podemos hacerle algunas validaciones o dejarlo libremente para que el usuario decida cómo capturar si en mayúsculas, minúsculas o una combinación de mayúsculas y minúsculas. También podemos validar los espacios espacios que pudiera por error el usuario capturar. Es decir, al principio puede ser que capture un espacio sin que se dé cuenta. En otra captura a lo mejor se le va un espacio de más en medio entre el nombre y el apellido. Y al final también puede ser que se le vaya un espacio. Esto en determinado momento nos podría generar conflictos al momento de hacer una búsqueda y nos evite encontrar un registro que tenga este tipo de errores. Para lograr eso lo podemos hacer mediante algunos códigos que podemos implementar. En el evento change de ese campo, podemos que toda la captura sea en mayúscula, que toda la captura sea en minúscula, quitar espacios al principio o que cuando se capture un nombre, la primera letra lo cambie a mayúscula y el resto en minúsculas, independientemente de si su teclado lo tiene para escribir en mayúsculas o en minúsculas. Para lograr eso tenemos un comando, en este caso para mayúscula es el comando ucase y haciendo referencia al nombre del campo. Para minúscula el comando es lcase, para quitar espacios al principio es eletrim y para cambiar la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula es esta propiedad que tiene esa función haciendo referencia al nombre del campo. Vamos a hacer una prueba. Vamos a realizar la primera prueba para que al momento de capturar la primera letra nos ponga en mayúsculas, independientemente de cómo tengamos el teclado. Vamos a hacer la siguiente prueba de que todo el texto se capture en mayúsculas, independientemente de cómo esté el teclado. Bien, vamos a hacer la siguiente validación. Vamos a dejarlo con este. Ustedes pueden usar la opción que más gusten, ya sean mayúsculas, minúsculas o una combinación de ambos. Para lograr que quitemos espacios al principio, intermedio, intermedio o al final. Eso lo podemos lograr con este comando, pero lo vamos a hacer en el evento exit de ese campo. La función es esta. Es la que quita, es la que quita espacios en cualquier ubicación. Vamos a hacer la prueba. Vamos a escribir un espacio al principio. Intermedio vamos a dejar dos espacios. Al final vamos a dejar varios espacios. Y lo que va a hacer, como es en el evento exit, en este evento, lo que va a hacer es que cuando nos cambiemos de ubicación, cuando abandonemos este campo, vamos a posicionarnos en este y vemos que le quita los espacios que habíamos dejado. Otra validación que podemos implementar es, en el caso del teléfono, permitir que el usuario únicamente escriba números y no le permitamos escribir una letra, ya sea que por error quede una letra y no se dé cuenta, y evitar que se guarde de esa forma. Otra validación que podemos hacer es limitar el número de caracteres que va a escribir el usuario en este campo. Por ejemplo, si únicamente vamos a pedir un solo teléfono, podemos limitarlo a 10 dígitos. Para lograr eso, en el evento change, escribimos este código y haciendo referencia al campo, seguido de una coma y el número de caracteres con el que queremos limitarlo. Para permitir únicamente números, vamos a ocupar el evento keypress con este código. Vamos a evitar que el usuario escriba letras. El evento keypress lo que hace es que cuando el usuario presiona una tecla de su teclado, el código ASCII identifica qué número de tecla presionó y si corresponde al número 48 y 57, lo escribe, que corresponde la numeración del 0 al 9. Caso contrario, no escribe nada. Si presionó una letra, no le va a escribir. El código ASCII es una representación de todas las letras del teclado. Aquí les voy a dejar un glosario de término que lo vamos a ir construyendo conforme vayamos viendo estos temas. Aquí hay una breve descripción de lo que es el código ASCII de una manera sencilla. Ustedes pueden realizar una búsqueda más a fondo de estos temas, pero la idea es que vayamos comentando o que tengan esa información disponible qué es lo que significa código ASCII o su significado. En los demás campos, la avaliación que podemos hacer, como en el caso del domicilio, sería ya sea el tipo de letra que va a usar, minúsculas o mayúsculas, y los espacios en la ubicación que sea, ya sea al principio, intermedios o al final. En el caso del correo electrónico, la única validación que podemos hacer son los espacios, ya que los correos permiten mayúsculas, minúsculas, números, guión bajo o punto y otros caracteres. En esta sección encontramos un control que se llama casilla de verificación o checkbox. En este vamos a representar todos los privilegios que queremos darle al usuario, a manera de que si un usuario determinado tiene seleccionados ciertas opciones como privilegios, cuando inicie sesión, en esta parte se le va a habilitar el botón para que lo pueda ocupar, para que pueda ocupar la opción de los que tenga seleccionados. Los que no tenga seleccionados, le va a aparecer bloqueado. De esa manera podemos controlar los privilegios que le vamos a dar a cada usuario. Aquí las únicas propiedades que le cambiamos es la propiedad name, la propiedad caption, y en su caso de ser así, el tamaño de la letra o el tipo de letra. Vamos a continuar en la siguiente clase. Esta clase es un poquito amplia, ya que vamos a implementar varias opciones, todo lo que es registrar un usuario. Al momento de registrar un usuario, necesitamos validar si existe o no existe, independientemente de que nos lo despliegue en la lista. De todas maneras, para evitar duplicados, vamos a hacer esas validaciones. Cuando consultemos un usuario, vamos a hacer ciertas modificaciones, vamos a implementar un código de modificación. En esta opción sí, ya vamos a empezar a ver un poco más de código. Aquí ya nos adentramos un poquito en los códigos nuevos, códigos de validación, que es lo que vimos en esta clase. Básicamente es validar campos, construir nuevos controles, y esa es lo que aprendimos el día de hoy. Repasen estas clases para que quede comprendido y en caso de no ser así, vamos a irlos comentando conforme vayan surgiendo esas dudas. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.